Hola amigos, bienvenidos a su programa Amemos lo Nuestro. El día de hoy compartiremos con ustedes diversos temas del quehacer institucional de nuestro Ejército del Perú. En esta edición hablaremos sobre la preparación de la fuerza, Chavín de Huántar 21 años después y la importante labor del Ejército en el desarrollo nacional. El entrenamiento y la preparación de la fuerza es fundamental en toda institución militar. Es por eso que el Ejército viene entrenando intensa y rigurosamente a nivel nacional. El ejercicio táctico en el terreno es la aplicación de la estrategia militar empleada por los mandos y ejecutado por sus tropas para estar preparado y entrenado para la victoria. Por ello, dentro de sus exigentes actividades militares, los soldados participan permanentemente a nivel nacional, déjense sus tácticos en el terreno. Por ello, dentro de sus exigentes actividades militares, los soldados participan permanentemente a nivel nacional de ejercicios tácticos en el terreno. Uno de los objetivos es entrenar al personal y cumplir lo que la constitución de nuestro país indica. Estamos preparándonos en una condición de integrar todos los medios y recursos puestos a disposición en la sincronización de nuestras acciones, la interoperabilidad de los medios y recursos que disponemos. Uno de los pilares fundamentales de esta gestión es el entrenamiento, entrenamiento bastante exigente de nuestras tropas, no solamente a través de marchas de fortalecimiento, marchas de campaña, sino también con ejercicios donde incluya toda una brigada. Hemos venido realizando el salto masivo de paracaidís de las tropas de las fuerzas especiales de la primera brigada. Hemos realizado un ejercicio conjunto en Trujillo. Como ustedes han podido apreciar, los trabajos que se vienen realizando acá en Lima con la brigada multipropósito y un entrenamiento permanente. Desde los reemplazos, desde los soldados que recién han captado, vienen entrenando con bastante ahínco y eso es algo que debemos rescatar. No podemos dejar de entrenar. Podremos tener material antiguo, pero ahí está. Que es otro pilar, el mantenimiento de nuestro material es para recuperar las capacidades y poder siempre tener a nuestro país con la seguridad de que cuenta con un ejército siempre firme y siempre digno. En la exigente práctica, los efectivos emplearon sofisticados armamentos, así como modernos y versátiles vehículos militares. Ejército del Perú De esta manera tenemos un ejército preparado para el desarrollo y la defensa nacional. Valeria Valer, hija del héroe nacional Juan Valer Sandoval, dedica parte de su tiempo en recorrer diferentes comunidades alejadas para llevar ayuda social. Ejército del Perú En la operación militar Chavín de Huántar murieron el magistrado Yusti y dos comandos, pero nacieron dos héroes, el capitán Raúl Jiménez Chávez y el coronel Juan Valder Sandoval. A los 21 años la historia continúa, Valeria Valer ha heredado el valor, coraje y sobre todo el amor a su patria, la cual la mantiene con ánimos de seguir recorriendo comunidades cercanas a bases militares, bases que en algún momento protegió su padre. Yo me enteré de la muerte de mi papá cuando salí del colegio, recuerdo que estaba llegando la movilidad y vi un movimiento extraño en la casa de mi abuela, porque desde entonces yo vivía en la casa de mi abuela, entro y veo que todos están cerca al televisor, viendo noticias, y a la hora de que yo busco acercarme a ver también las noticias no me permitían acercarme, me llevaron al cuarto, me distraían, me llevaron a la casa de una vecina inclusive, pasaron unas horas y recuerdo que llegó mi mamá y de la nada recibí la peor noticia, me dijo tu papá no va a volver y yo le digo ¿por qué no va a volver? él siempre viene y me dice no, no va a volver porque ha habido una operación y ha muerto. Sí sé que hubo un antes y un después de la operación Chavín de Huántar, una parte positiva, pero personalmente y familiarmente, siendo lo que es orgullo y no solamente el orgullo como hija, sino el orgullo nacional, el orgullo por haber obtenido la pacificación, el orgullo por una operación exitosa, el orgullo por todo el comando Chavín de Huántar que es reconocido mundialmente, demostrar como país que los peruanos no negociamos con terroristas. Tenemos que conocer y comprender y qué es la realidad nacional, no solamente es Lima, sino también es provincia, sino a los caceríos, a los anexos, cruzando ríos, trepando monte, caminando trocha, evitando pisar minas, entonces muchas veces de ellas me voy donde hay unas bases de nuestro ejército por supuesto y siempre me apoyan y cuando voy a esos caceríos que hay necesidad, me contacto con las bases y hacemos una campaña integral, muchas veces hemos podido recaudar 3 o 4 toneladas de ayuda civil, imagínate, el ejército me ayuda llevando las cosas, entonces pedimos ropa, juguetes, alimentos no perecibles, medicinas, porque no llegan las medicinas, y muchas veces nuestras bases, inclusive les dan sus propios alimentos de rancho, las medicinas a la población, porque no tienen y ellos se quedan sin los suplementos que necesitan, es increíble, y no solamente porque de repente no tienen mucho, porque nuestro ejército no tiene mucho en realidad, no lo va a pedir tampoco, pero entregan lo poco que tienen, y eso en Lima, en la capital o la mayoría de personas no tienen ni idea. Por su parte, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de la república, presidió la ceremonia central, resaltando la impecable labor que cumplen las fuerzas armadas en la defensa y el desarrollo de la nación. Los bustos del capitán Raúl Jiménez Chávez y el coronel Juan Valdez Sandoval, fueron revelados en el Congreso de la República, representados por su presidente, y contó con la presencia de sus familiares. La Asociación de Fútbol Profesional y la Federación Peruana de Vole, a través de sus diferentes encuentros deportivos, se sumaron a los actos celebratorios por el vigésimo primer aniversario de dicha operación. Chavín de Huántar, 21 años de orgullo nacional. Su padre le dejó un gran legado y ella asume con valor y generosidad la responsabilidad de seguir ayudando a los más necesitados. La Escuela de Equitación del Ejército, ubicada en el Distrito de La Molina, será sede de las pruebas ecuestres en los Panamericanos. Por ello, se viene preparando de la mejor manera. Los décimo octavos Juegos Panamericanos se realizarán en Lima entre el 26 de julio y el 11 de agosto del 2019, en la que participarán deportistas de 41 países en 39 deportes, y dentro de estos están la disciplina ecuestre, los cuales se desarrollarán en la Escuela de Equitación del Ejército, ubicada en La Molina. En ese sentido, y de acuerdo al Mandato Constitucional en Defensa y Desarrollo Nacional, el pasado 12 de febrero, el Ejército de Perú, a través del Comando de Apoyo al Desarrollo, ha desplegado 80 efectivos militares y 28 unidades de ingeniería, que iniciaron trabajo de nivelación en terreno, habilitación de una pista de 4 kilómetros y otros trabajos relacionados a este deporte. Al término de las obras, el próximo 20 de abril, se llegará a remover un aproximado de 180 mil metros cúbicos de tierra. La ejecución de los trabajos viene siendo supervisada por el Ministro de Defensa, el Comandante General del Ejército, y el Director Ejecutivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019. He venido a ver cuál es la tarea que estamos cumpliendo, y me dio mucho gusto conocer que había este convenio para la habilitación del terreno, básicamente, acá en la Escuela de Equitación, dado que las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas deben salir al frente para apoyar al desarrollo nacional. Maquinaria e ingeniería que tiene, particularmente, el Ejército, yo la quiero ver trabajando permanentemente. De esta manera, el Ejército del Perú ha realizado trabajos de nivelación en los terrenos de Villa Panamericana, en Villa María del Triunfo, así como la realización de diversas obras con miras al Panamericano y otras en bien de la Nación. Desde el Servicio de Ingeniería y el Comando de Apoyo al Desarrollo, con toda la maquinaria y todo nuestro personal, que es lo más importante que tenemos, al servicio del país. Y en esta oportunidad, para los Juegos Panamericanos 2019, que como vemos, van a ser un éxito. La participación del Ejército ha sido trascendental para los Juegos. Gracias a la participación de las Fuerzas Armadas, concretamente en este caso el Ejército, por ejemplo, hemos podido adelantar como seis meses en la línea de trabajo de la vía Panamericana. Si eso no hubiera sido, no hubiéramos podido terminar a tiempo. Ejército del Perú, apoyando al desarrollo del país. Ejército del Perú, presente en el desarrollo de la Nación. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta edición de su programa Amemos lo Nuestro. Nos reencontraremos muy pronto. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir este video en sus diversas redes sociales. ¡Gracias!